El testimonio en televisión de Marta Bruno, expareja de Antonio Tejado, no ha dejado indiferente a nadie. Ambos se conocieron en 2013, cuando el sobrino de María del Monte trabajaba en mujeres y hombres y viceversa, y tuvieron una relación que duró seis o siete meses a escondidas, de la que por aquel entonces era su mujer, Alba Muñoz. Marta Bruno ha confesado que presumía de ser sobrino de María del Monte. Presumía, alardeaba, era bastante soberbio. Es que yo soy, y yo tengo un nombre, y yo, y yo, y yo. Ese yoísmo que a él le caracteriza, esa arrogancia. Y ha desvelado por qué se rompió la relación. Cuando vi que las cosas empezaban a no cuadrarme, pues yo le iba dando medio largas, como cuando quería quedar con él, que me decía que ya otra de las veces sube al hotel, yo voy y te recojo, y hablamos del tema. Yo ya le decía que no de vernos en cafeterías, en sitios públicos. Además ha comentado si le ha sorprendido su detención. Sorprenderme no. Al final quienes lo conocemos de verdad, tenemos claro quién es él, cómo actúa y quién es él realmente. Una Marta Bruno que ha destacado la capacidad de dominación del sobrino de María del Monte.